Salud, la pobreza, la pobreza, la pobreza, la pobreza, la pobreza, la pobreza, la pobreza. Te planto el ritmo y todo el dedo, he podido darme cuenta que bonita es la creación. Yo me doy todo lo que gozo, Jesucristo me lo dio, y es por eso que le cantó esta humilde canción. Decirla, Señor, es para ti, no puedo decir nada, sé que es fácil. Si yo lo puedo hacer, siempre lo haré, con todo el corazón te saldré. De los torres más hermosos, que a los hombres dio su amor. Es el de cantar canciones, que le pintan el ojo. Y las flores dan su aroma, y las aves un cantar. Cuanto más lo siento, hija, de mi Padre Celestial. Amén. 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 en el corazón te exaltaré